Señorías, independientemente del resultado de las elecciones, mi partido es consciente de que efectivamente hemos perdido muchos votos aquí en Oregón con el tema del trasvase. Por cierto que estoy llamando a Rajoy, pero ni siquiera me coge el teléfono. Lo único que se nos ha ocurrido aquí, desde aquí, es montar una autopista y casi se nos revienta la cabeza pensando en la propuesta. Y para colmo encima, los del POR han llegado y nos sacaron de lo del gran escala que nos quedamos patidifusos. Así que hemos tenido que tomar una determinación, señorías, y nuestro partido ha decidido que a ver si les parece bien que nos metamos dentro de las filas del POR, aunque sea dentro de las juventudes, del rol de Chóven. A tal efecto, Gustavo Alcalde se dejaría el pelo largo porque al fin y al cabo Aznar lleva unas greñas de borrero, que para qué, ¿eh? Bueno, pues nada, lo van pensando y a ver si juntos podemos hacer un partido tipo como los vecinos de al lado, Unión del Pueblo Navajo. Venga, muchas gracias, señorías. Muy bonita la corbata, ¿eh? A ver si toman ejemplo a los demás. Muchas gracias.